En el número 4, el barco más fuertemente armado que haya salido del telón de acero. El crucero de misiles de la clase Kirov. Origen, Unión Soviética. Coste, clasificado. Peso, 24.000 toneladas. Longitud, 252 metros. En el apogeo de la Guerra Fría, la Marina de los Estados Unidos dominaba los océanos al concentrar la segunda fuerza aérea más grande del mundo y desplegarla en portaaviones. Los soviéticos respondieron con potencia de fuego. El crucero de misiles Kirov posee 24.000 toneladas de ese fuego. El Kirov tiene mucha potencia de fuego. Misiles de crucero de lanzamiento vertical, misiles de tierra-aire. La clase Kirov es un importante sistema de armas ofensivas porque puede proyectar potencia. Cuando la clase Kirov surgió por primera vez a principios de la década de los 80, fue una desagradable sorpresa para los estadounidenses. En 1984, cuando aparecieron por primera vez, atemorizaron a la Marina de Estados Unidos. La administración de Reagan se enfrentó a la amenaza del Kirov directamente, sacando del retiro a sus propios monolitos metálicos. A causa del lanzamiento del Kirov, los Estados Unidos recuperaron sus acorazados. Las reliquias acorazadas estadounidenses de la Segunda Guerra Mundial eran los únicos barcos que podían resistir un aluvión de misiles guiados. El arma más temible que contiene a la clase Kirov está astutamente oculta para el observador ocasional. La devastadora batería de 20 lanzadores de misiles SSN-19 parece tan solo un conjunto de escotillas cuadradas alineadas en la cubierta del barco. Pero debajo de cada una de esas compuertas de aspecto inocente se esconde un misil antibuque P-700 Granit de 10 metros de largo y 7 toneladas. Son más grandes que algunos aviones de combate y pueden lanzar casi una tonelada de explosivos a casi el doble de la velocidad del sonido. Si tuvieran al alcance varios barcos en la superficie podrían causarles mucho daño. Ganar guerras no se trata solo de atacar. Pero como dicen en la Madre Rusia, la mejor defensa es un buen ataque. Más potencia de fuego. Ocho piezas giratorias AK-630 con seis cañones guiados por radar pueden acabar con los misiles que llegan desde el cielo. Y diez tubos de torpedos antisubmarinos respaldados por otros 22 lanzadores de misiles antisubmarinos hacen que los alrededores de un crucero Kirov sea una zona intocable para los atacantes submarinos. Las verdaderas malas noticias este barco lleva otros cuatro sistemas de armas completos que aún no hemos mencionado. Otros dos cañones. Otros 500 misiles más. Y para una destrucción total el potente crucero de batalla transporta 14 misiles de crucero que pueden albergar una cabeza nuclear. Los Kirov han sido una amenaza constante desde 1980. La capacidad de atacar objetivos por tierra, mar o aire puntúa alto en versatilidad. El diseño es excepcionalmente audaz y sin concesiones. No hay equivalentes occidentales directos de los Kirov. En total, el Kirov puntúa lo suficiente para el puesto número 4. El barco que llevó a la flota rusa a competir de tú a tú con los buques más poderosos de los Estados Unidos. El portaaviones Kuznechov. Origen, Rusia. Coste, 2.900 millones de dólares. Peso, 46.000 toneladas. Longitud, 305 metros. Durante la Guerra Fría hubo un sector en el que la Unión Soviética nunca pudo competir con el tío Sam. La formidable flota de portaaviones de la Marina de los Estados Unidos dominaba los mares y ningún país poseía barcos capaces de hacer frente a semejante poder aéreo. Si no tienes portaaviones, tu armada no es poderosa y no puede enfrentarse a una armada que tenga portaaviones. Eso es un hecho. Por eso el Kuznechov fue tan revolucionario. En 1981, el Imperio del Este contraatacó cuando el astillero Mikolaiv empezó a trabajar en esta fortaleza flotante de 73 metros de anchura. Pero su construcción fue una empresa tan colosal que no fue totalmente operativo hasta 1990. Tras una espera de nueve años, Rusia podía proyectar su poder aéreo en cualquier rincón del mundo. Ahora el Kuznechov alberga 18 cazas a reacción supermaniobrables SU-33 capaces de enfrentarse a cualquier otro caza embarcado del planeta. Es un avión fenomenal. Es muy rápido, intercepta, es bueno en el combate aéreo, muy maniobrable, tiene muy buenos misiles aire-aire, es un caza muy bueno. Es uno de los aviones más importantes del arsenal ruso. Cada uno de ellos transporta hasta 6,5 toneladas de bombas y misiles. En lugar de usar una catapulta de vapor para acelerar la velocidad de despegue, tiene una rampa de salto de esquí de 14 grados para que estos mortíferos cazas despeguen en un ángulo que permite que sus alas les den una mayor sustentación. Aún así, el SU-33 tiene que alcanzar una velocidad de al menos 240 kilómetros por hora antes de llegar al final de la rampa, o este caza de 50 millones de dólares entrará en pérdida y caerá al mar. El radar del Kuznechov puede detectar barcos hostiles situados a 500 kilómetros y una batería de lanzacohetes verticales puede liberar un enjambre de misiles P-700 Granit Antibuque, cada uno de ellos del tamaño de un caza de combate. Los Granit son conocidos en Occidente como destrozabuques. Contra un avión, el Kuznechov puede disparar misiles Gauntlet Tierra-Aire a un ritmo de 8 por segundo. Y teniendo en cuenta que este barco transporta 192, no hay escapatoria posible. También cuenta con 8 módulos de armas Kashtan antimisiles y dos ametralladoras Gatlin de 30 milímetros que le garantizan potencia de fuego a corta distancia. El historial de servicio del Kuznechov no incluye a un despliegue en combate. La capacidad de luchar en el aire y en el mar es indicativa de su versatilidad. El diseño representa un gran avance para Rusia. Al embarcar menos cazas que los portaaviones estadounidenses, el Kuznechov no puede liderar su clase.